sin tener que salir de casa. iWalk tiene una computadora integrada que le muestra velocidad, tiempo, distancia y calorías quemadas con programas específicos para hacer sus usuarios diferentes. También viene con un sistema de calorías extra, todo con la caminadora más compacta y poderosa en el mercado. iWalk, llame ahora y ordene su iWalk a través de esta increíble oferta nunca antes vista. Esta es su oportunidad para empezar a vivir una vida más saludable y para perder peso. Y hay más, si ustedes de las primeras 50 personas en llamar le incluiremos nuestro saludable plan alimenticio y nuestro plan de ejercicio especialmente diseñado para iWalk. ¿Quieras? Tengo que conocerla. ¿Qué? No, no me suces, tío. Míralo. No puede ser, Dios mío. ¿Tiene los dos preliminares? Sí. ¿Qué es? Explícame, tío. No. Fue marcado con el día de aquí sobre 40 mil pesos. Un maquino. Señor Pivodi. Bien hecho, Sherba. Pero, señor Pivodi. Gracias por ayudar. Sí, señor Pivodi. Es la tarde del 24 de septiembre del año 1900. ¿Dónde vas? A explorar. Pero, ¿necesitamos ayuda? Claro que no. Este sí. Agua más es más. Muchas casafortunas y Érica no es una de ellas. Está creciendo, Pivodi. Como un ave bebé que deja el nido.